y hoy estamos con ya se irá quien no conoce a un día con ya sea de camino para la haza a despejarnos la mente a a pensar en otras cositas es que aquí las estaciones no sirven con la frecuencia no quiero reggaeton 94 que el tiempo deja reggaeton tuve take it take it take it que es mucho más rico que el shakey hoy vamos a limpiar el lente así como en vivo ahora mira como que nos vemos mejor el 94.1 el shakey el remoto sí reggaeton 94 4 este es orden dame tu teléfono claro ahí es dáselo dáselo el shakey terremoto taumroad no 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 Mi parte favorita ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo choco! ¡Terremoto! 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 ¡Te pones bien loca cuando a ti te toca! ¡Con la sandunca! ¡Terremoto! ¡Si no se puede sacar! Es que esa flor... ¡Tengo micrófono! ¡Me muestro todo lo que tiene! ¡Me muestro todo lo que... ¡Vaya usted no tiene ni idea! ¿De cuánto está siguiendo? ¡Vaya es que no me cuesta! ¡Si te dan ganas de bailar puedes estar! ¡En el estático todos somos iguales! ¡Telefonita con tu fin salvaje! ¡Sigue bailando que pesos te perdés! ¡Si te dan ganas de bailar como bonita! ¡Déjame el teléfono ahí! ¡Y la costa chiquitica esta que la aguanta también! ¡Si te dan ganas de bailar como bonita! ¡Si te dan ganas de bailar como bonita! ¡Y yo! ¡Oy bien estoy! ¡Si te dan ganas de bailar como bonita! ¡Sigue bailando mami no bailar! ¡Joro! 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 ¡Qué vacío! ¡H ov I en el! ¡Ich te dan ganas de bailar como bonita! ¡H A H A H A H! ¡Joro! ¡Jeoro! ¡Qué vacío! ¿Esa es eso como mon? ¡Joro! ¡Vamos! ¡Joro! ¡Joro! ¡Sus me dan ganas de bailar! ¡A A A A A A A A! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!